Gracias, muy buenas tardes, esperando que todos estén bien y agradeciendo su sintonía a través de EN Televisión, canales 31, 1031 de Claro, 33, 438 de Altís, 33 de Aster, canal 31 de Win Telecom, en los demás sistemas de cable a nivel nacional. Domingo 9 de octubre, año 2022, y aquí estamos para contarles todo sobre la noticia. Como de costumbre, mil y un temas para tratar con ustedes, pero hay temas que ocupan más la atención y los titulares en el transcurso de la semana. No sin antes recordarles, antes de entrar a lo que es el tema de hoy, no sin antes recordarles, reiterarles más bien, de que estamos en temporada de huracanes, en temporada ciclónica, y que cualquier fenómeno puede trastornarnos el día, trastornarnos la vida, como ha ocurrido en estos días recientes. Entonces, es bueno dar seguimiento a los boletines que se emitan desde la Oficina Nacional de Meteorología, también a las alertas que a partir de los boletines de la Oficina Nacional de Meteorología, la ONAMED, pues entonces emite y dispone el Centro de Operaciones de Emergencias, que está compuesto por 22 instituciones, que tienen que ver en las diferentes áreas con lo que es el sistema de socorro, los organismos de socorro, dígase Defensa Civil, el mismo Centro de Operaciones de Emergencias, el Plan Social, Salud Pública, etcétera, para, en el momento, pues ante cualquier eventualidad de un fenómeno que incida y que, pues, toque nuestro territorio, pues esos organismos tienen la tarea de prevenir, o sea, que hay tareas desde antes, durante y después de X fenómeno. Por eso es que hay que estar siempre atentos y alerta a los boletines de la ONAMED, que da seguimiento a los diversos fenómenos y a las alertas que emite el Centro de Operaciones de Emergencias. Tenemos un tema importante en el día de hoy. A veces uno no encuentra la forma de cómo decidirse por un tema y por el otro, porque siempre la semana está cargada de temas importantes, pero no necesariamente tiene que ser de un tema que esté en la semana, que genere alguna noticia, sino que está desde hace un tiempo y que ha estado siempre en la mira de la ciudadanía. La Policía Nacional, por ejemplo, como institución del orden, hace mucho tiempo que está bajo los ojos del pueblo, bajo los ojos de la ciudadanía, por el comportamiento de los agentes, por lo que ocurre como institución del orden, las incidencias, las eventualidades, los cuestionamientos que siempre ha tenido la Policía Nacional. Y de eso se trata en el día de hoy nuestro trabajo principal, señor director. Desde hace décadas, entre amplios sectores de la vida nacional, ha sido un anhelo compartido la tesis de que muchos de los males que entorpecen la actuación policial podrían corregirse con una reforma integral. Uno de los legados que le quiero dejar a este país. De esa reforma policial se ha hablado tanto como presidentes de la República han pasado y jefes de policías, ahora directores, han cambiado. Es una necesidad para nosotros porque va a contribuir a nosotros poder transformar la estructura organizacional de la policía y convertir la policía en una policía moderna. Nosotros vamos a ser una policía que cada uno de nosotros nos sentamos orgullosos y para ello todos ustedes son parte de este proceso. Que la institución se provea de los equipos, la capacitación necesaria, infraestructuras que ya se ordenaron 200 destacamentos que se van a construir. O sea, es histórico lo que se está viendo de la policía. Esa voluntad nunca se había sido palpable de un presidente interesado por la institución. Pondré en ejecución el espíritu de transformación de la policía nacional los recursos humanos que conforman parte de ella tal y como lo exigen los nuevos tiempos. Y más que eso es la política y la voluntad de nuestro señor presidente constitucional. Por dar todas las herramientas tecnológicas que no las tiene actualmente para que sea una de las policías más modernas de la región. En el trayecto han pasado casos, pero también cosas. Porque me agarró por ahí, me dio pila de golpe, me puso la esposa, mira cómo me dejó el brazo. Yo aburreo en el mercado y me sostengo de eso. Y ellos quieren abusar de uno, no pueden ver a uno parado en una esquina. Esto es por deshonrar el uniforme de la policía nacional. Por deshonrar la policía nacional y la sociedad también. Usted puede estar seguro que la policía va a dar un cambio, un cambio que va a ayudar y a mejorar la seguridad ciudadana y por ende la calidad de vida de todos los dominicanos. En enero de este año, el presidente Luis Abinader promulgó el Reglamento General de Aplicación a la Ley 9016 Orgánica de la Policía Nacional luego de seis años de ispira. En resumen, con estas acciones estamos marcando un nuevo hito en este largo camino que representa el compromiso con nuestro país y con el pueblo dominicano. En el día de hoy, ponemos un nuevo cimiento. Un nuevo cimiento sobre el cual basar la construcción de un país mucho más seguro, con un cuerpo del orden acorde a los nuevos tiempos profesionalizado y renovado. Yo les prometo hoy ante todos ustedes que me voy a dejar la piel y voy a luchar para que el sueño de todos los dominicanos de tener una policía que sea no solamente una vertebradora social sino la garante en toda República Dominicana de los derechos civiles y de los derechos humanos y del acceso a la justicia en una democracia como es la República Dominicana sea posible. En el momento, la promulgación del reglamento constituyó para los propulsores el más grande y firme paso hacia un cuerpo del orden profesionalizado y renovado acorde a los nuevos tiempos. No importan los escollos no importan los problemas que encontremos en el camino aquí hay una firme decisión para transformar para bien a la policía. Se trata del organismo designado para la implementación de los planes, estrategias y políticas diseñadas por el Grupo de Trabajo para la Reforma Policial puesta en ejecución de sus recomendaciones y para dar seguimiento a todo un proceso de cambio estructural de la Policía Nacional como institución del orden. Esas comisiones deberán de acompañar y dar seguimiento a los casos que se encuentran en curso ante las instancias disciplinarias y sancionadoras internas de la policía para conocerlos al amparo de la Constitución y las leyes. Estamos observando especialmente las garantías del debido proceso. Que buscar el compromiso de todo el país con la transformación de la Policía Nacional del Instituto de Policía Nacional, IPE lo consideramos imprescindible e innegociable. Como dice el Presidente de la Comisión Ejecutiva para la Transformación y Profesión de la Policía Nacional continuaremos impulsando sin pausa todas las áreas de la reforma policial con especial énfasis en la transformación educativa que es la puerta de entrada a un cambio profundo y permanente en lo personal e institucional en nuestro querido cuerpo de orden. Que todo lo que estamos haciendo en gestión, en operación, en dignificación de la policía pueda ser llevado hacia el futuro. Es la educación la que garantiza que la reforma es posible porque ya está siendo posible y es la educación la que nos va a traer a todos la capacidad de poder tener en un futuro, a medio plazo, a una policía perfectamente formada. Deseo que los estudiantes y los aspirantes que aquí están presentes sepan que de la mano de sus profesores el Estado Dominicano les está poniendo junto con distinguidas personalidades de nuestro país de irreprochable conducta está poniendo en manos de todos ustedes en manos de nosotros los educadores el toque de calidad a la reforma policial. Con acciones que destacan sus comisionados el trabajo hacia la reforma y modernización avanza. Mientras en el camino la Policía Nacional ha tenido que hilar fino sobre casos que reabren el libro de cuestionamientos a su rol como institución y que corroboran con viejas críticas a la conducta de sus miembros. Maríñez, el coronel que está preso ahí este es un delincuente que de donde vino fue de Cristo Rey que lo sacaron por delincuente. Esta triste noticia me reafirma aún más mi compromiso irrenunciable de una reforma policial que sea integral que se rija por protocolos éticos y que la lleve a ser un cuerpo que cuide y proteja a todos los ciudadanos dominicanos. Tiene que haber una verdadera carrera policial que la gente tenga gusto por ser policía y que la sociedad se sienta que tiene una policía profesional. Hay hasta quienes consideran que los casos recientes ponen a prueba la capacidad de la institución para manejar escenarios que trascienden en su responsabilidad habitual. ¡Suéltame, coño! ¡Yo quiero decir a Panaco! Uno de los casos más recientes ocurridos por el mal manejo de oficiales superiores y subalternos tuvo epicentro en La Romana donde hubo de matar a un hombre que atrincherado mató e hirió a agentes policiales. Y yo vi en presencia mía a una distancia lejos claro cuando mi hijo fue y le dijo Danielito mi hermano ¿qué hiciste? Y le dije ¿y tú qué quieres? Y le di una vez le disparó de una vez no le dio tiempo a nada. Por varias horas luego un hombre permaneció atrincherado luego de quitarle la vida a cinco personas incluyendo a un oficial de la policía y seis heridos incluyendo cinco policías. Se trata del lebanista Román Guerrero Tavares alias Danielito de 49 años quien para ultimar a los civiles a Neudi Caraballo Caraballo alias el Motoconcho de 26 años Gamalier Mota García de 27 y Fernando Yoendi de Mota de 26 utilizó una escopeta Más reciente en Aswa el temor se apoderó de los agentes policiales en el destacamento de la comunidad Los Negros durante una protesta en rechazo a la instalación de una barcaza eléctrica en las inmediaciones de un millón Sobre lo ocurrido en Aswa y en Las Romanas se levantó un aluvión de reacciones que ponen en cuestionamiento el accionar de la policía nacional porque me agarró por ahí me dio pila de golpe me puso la esposa mira como me dejó el brazo mira el papel me dijo esto es por deshonrar el uniforme de la policía por deshonrar la policía nacional y la sociedad también Visto ese reporte y todo lo que vimos y escuchamos y esos últimos casos a los que hacemos referencia hay que no son los últimos sino que son dos de los que han llamado más mayormente la atención lo ocurrido hace un par de semanas en Romana lo ocurrido también posterior hace un par de semanas en Aswa en Los Negros de manera específica durante una manifestación pues ponen un cuestionamiento una vez más el accionar de la policía como institución pero también las debilidades que allí hay pues es bueno es bueno hablar con gente experimentada gente que estuvo y que conoce muy bien a la policía nacional sus mecanismos el rol que le corresponde como institución llamada preservar el orden público la uniformada como decimos el cuerpo del orden y vamos entonces a conversar con el general retirado Luis Darío de la Cruz consuegra quien en la policía nacional tuvo cargos y funciones en prácticamente todo el territorio les damos las buenas tardes al general y primera pregunta quisiera yo saber general escuchar su valoración al proyecto de reforma que se lleva a cabo o de reestructuración a la policía nacional sobre el trabajo del gobierno si el comisionado se ha acercado a usted en algún momento porque sabemos que usted tiene un proyecto de reforma de la policía nacional y como valora usted realmente lo que se ha hecho el avance que se ha dado a conocer hasta el momento respecto a este proyecto de reforma a la institución del orden un día Belki gracias por darme la oportunidad de expresar ciertos puntos importantes para nuestro país el presidente Luis Abinader comenzó con lo que prometió formando una comisión para hacer una transformación a la policía nacional para ahí esta comisión hubiera sido necesario incluir generales con experiencia en la seguridad ciudadana podemos olvidar en buen dominicano que la experiencia no se improvisa ya que esas personas conocen la idiosincrasia de cada pueblo y podían aportar estrategias para la prevención y manejo de la seguridad ciudadana pero bueno estamos en la reforma vemos mucha debilidad y a la vez un desarrollo positivo en el cuerpo del orden público yo le recomiendo a esta comisión que debe haber una integración directa entre algunos actores que inciden en la vida de la sociedad dominicana primero la policía nacional segundo la comunidad tercero interior y policía y cuarto el ministerio público si hay una integración entre todos esos actores ustedes verán que va a haber una seguridad ciudadana pero mi querido ciudadano mientras no exista una armonía entre esos cuatro actores no veremos el país que soñamos porque digo que no tenemos el país que soñamos porque no hay respeto no hay respeto del policía ciudadano no hay respeto del ciudadano de policía no hay respeto del ministerio público hacia el ciudadano no hay respeto del policía hacia el ministerio público y del ministerio público hacia la policía si no hay una armonía no hay un equilibrio no puede haber un beneficio de seguridad para el pueblo dominicano bueno pues también vimos incidentes recientes de los más recientes decía yo en ese reportaje que veíamos hace un ratito dos acontecimientos que generaron reacciones por el accionar de los agentes también por el rol de la policía nacional como institución demuestran estos hechos debilidad en la institución que está llamada preservar el orden público demuestra debilidad falta en sus mecanismos de defensa para accionar en momentos como estos con relación a los dos casos que pasaron en la romana y en asua respectivamente ahí hubo debilidad de mando ahí hubo dejadez falta de un oficial que tomara las decisiones porque no es verdad que al policía se le enseña de cómo debe ser su comportamiento acorde a lo que se presente en su vida cotidiana usted actuar apresuradamente y penetrar donde hay una persona con un alma un lugar que está a oscura sin saber dónde está y usted querer penetrar y accionar no usted tiene que esperar la voz de mando y preparar una estrategia de cómo persuadir a esa persona que está ahí dentro usted no sabe en qué condiciones está esa persona si es un delincuente si es una persona que ha tenido problemas de familia o problema mental entonces lo primero que debe de hacer es buscar un acto para adelante y comenzar a persuadirlo comenzar a expresarle de que por favor salga que no va a haber ningún problema que se va a resolver su problema buscando la facilidad de cómo atraer a la persona que salga sin ningún problema y sin ningún obstáculo porque hay dos factores primero usted está entrando y si entra para allá es a enfrentarlo o lo matan a usted o usted lo mata a él segundo es una persona que no es un delincuente sino que se se sentía agobiado ya de tanto poner denuncia y querella y no le hacía caso entonces si usted lo mataba iba a matar una persona de trabajo una persona seria que tomó una decisión porque ya no tenía control de ella misma entonces lo ideal es hablar con él si no salía con las expresiones que un oficial superior comenzara a hablar por el alto para adelante entonces le buscaba a su familia para que le hablara a su esposa a sus hijos a su madre y si ya no había una forma de como sacar esa persona entonces usted atacó una bomba de la limón que le tiraran lo sacaban o que no tenía protección de nada y de que él se viera asfixiando iba a salir sin ningún problema entonces son decisiones que no se pueden tomar a priori entonces quienes penetraron fue un cabo y sargento no había un mando que pudiera controlar a esa persona por eso pasó esa desgracia y con relación a Asua lo mismo que hablo debilidad en el mando capacidad de manejo saberse manejar con la sociedad mantener tener una postura firme cuando suceden esos casos así yo me siento mal ¿por qué? porque no hay un respeto hacia la policía que están haciendo su trabajo pero a la vez no hay un respeto del policía hacia el ciudadano y por eso es que pasan todas esas cosas que lo que va en deprimiento de la sociedad dominicana falta de tanto debilidad en el mando un mando que imponga su posición en el momento que se presenta nadie tiene una decisión quieren actuar todos juntos y no es así siempre debe haber un mando para que sea la persona pensante y tome las decisiones correctas y precisas estamos conversando con el general retirado Luis Darío de la Cruz con suegra y a propósito general de que usted estuvo en la policía nacional por un buen tiempo por muchos años de su vida le tocó en sus funciones lidiar con X comunidad por ejemplo situaciones complicadas difíciles como no han dejado de pasar en la policía nacional como ve usted las acciones desde el ministerio de interior y policía hacia la comunidad a propósito de planes y proyectos que se han puesto en marcha la función del ministerio de interior y policía con respecto a la seguridad ciudadana es trabajar de lleno con la comunidad con todos los barrios de la república dominicana ese trabajo consiste en hacerle cancha de basquervor de bolivor emplear el deporte fuerte trabajar con los padres de lleno con la parte de la educación del comportamiento de cada quien formar y juramentar las juntas de vecinos los líderes comunitarios los clubes deportivos para así llevar un engranaje en lo que es la policía nacional el ministerio público interior y policía y la comunidad cuando ese trabajo se empiece a hacer de una forma consistente no hacer o dar una charla en los barrios y olvidarse de ello no es algo consistente hay que trabajar de lleno con la familia de los barrios y verán que el resultado va a ser diferente ¿por qué? porque cuando esos barrios tienen el apoyo de la policía interior y policía y el ministerio público ellos tienen más fuerza para si tienen que enfrentar la delincuencia ellos mismos la enfrentan pero si no a esa coordinación si no a ese trabajo si no a esa fortaleza de esas tres instituciones a la comunidad no va a haber una garantía de seguridad ¿por qué? porque los delincuentes cuando ven la debilidad del ciudadano serio cuando ven que no hay juntas de vecinos no hay líder comunitario no hay clubes deportivos ellos ven que no hay una fortaleza que puede enfrentarlo a ellos y entonces se apoderan de los barrios los ciudadanos buenos sanos serios cogen miedo y ahí es que se forma el caos donde hay atracos violaciones robo muertes drogadicción etcétera por eso es que yo siempre he dicho que debe de haber un entranaje en lo que es la policía nacional la comunidad el ministerio público y el ministerio de interior y policía muchas gracias general gracias por este valioso aporte espero yo general que no venza el tiempo sin que los actores los que están trabajando con el proyecto de reforma o reestructuración de la policía nacional se le acerquen a usted para que conozcan de ese proyecto que usted ha elaborado ese proyecto que usted tiene para las mejorías que hay que hacer en la institución del orden en ese cuerpo del orden que tiene ya más de 80 años y que fue creado con un rol con una misión quisiera yo que se le acerquen a usted y que pues puedan nutrirse de lo que usted tiene planteado para la mejoría de la policía nacional como institución y también para la mejoría de la ciudadanía para generar esa confianza que debe prevalecer entre la ciudadanía y la policía nacional como institución del orden nos vamos a pausa regresamos en breve con más sobre la noticia gracias aquí estamos de vuelta contando sobre la noticia miren reciente hace un par de semanas se dio a conocer un estudio ANGE que es la asociación nacional de jóvenes empresarios y ese estudio tiene que ver con la educación técnica y la educación superior decía ese estudio elaborado preparado auspiciado por ANGE el estudio se llamó formación del talento del talento frente a la demanda actual y la futura y el futuro de la república dominicana enfoque a programas técnicos profesionales y universitarios y de allí pues se desprendieron resultados que creo que debe llamar la atención de todos recoge hallazgos importantes que evidencian que para el país o sea para la república dominicana se torna urgente reenfocar la educación superior hacia las habilidades y competencias que vayan acorde a las demandas actuales y futuras de los sectores productivos esta investigación realizada por ANGE por ejemplo arrojó que se requiere de respuestas concretas para transformar el sistema puesto que el 45% o sea para transformar el sistema educativo porque el 45% de la matrícula está concentrada en 5 carreras solo 5 carreras son las más demandadas dice educación psicología contabilidad medicina y derecho estas presentan el menor incremento salarial y en ese orden entonces está indicando que solo el 12% de la matriculación universitaria se encuentra en las carreras de mayor nivel salarial y empleabilidad que son correspondientes en su mayoría a ciencias tecnología ingeniería matemáticas idiomas y a pesar de que las titulaciones técnicos superiores de 5 principales carreras más demandadas en el futuro según las empresas encuestadas en la república dominicana solo el 3% se encuentra matriculado en áreas de educación técnica superior y es el sector de menor inversión pública en el sistema ante esta realidad el empresariado ha tenido que recurrir a dos posibles alternativas como son contratar personal sobre calificado y entrenar el personal luego de contratarlo que de acuerdo al 38% al 38% de las empresas encuestadas invierte más de 100 mil pesos en formación del personal al año para la nivelación con este insumo dice ANGE este insumo de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios aporta un instrumento que sirve para la articulación eficiente de políticas públicas con el firme propósito de garantizar el desarrollo de nuestros jóvenes en el mercado laboral así como también contribuir en fortalecimiento de la oferta académica de acuerdo a las competencias requeridas el empresariado está involucrado y junto al sector público dice ANGE se encuentra trabajando arduamente con el propósito de generar los cambios que necesita el país para crecer de forma sostenible y mantener nuestro desarrollo socioeconómico esto lo dijo en esa actividad que se hizo recientemente para presentar este estudio Manuel Pellerano que es el presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes y Empresarios esto debe llamar la atención y entonces sentarse y evaluar más allá de lo que está haciendo ANGE como como empresa como asociación de jóvenes y empresarios de la República Dominicana pausa regresamos seguimos aquí contando sobre la noticia el COVID es noticia siempre además del boletín que emite el Ministerio de Salud de Pública cada día desde marzo del 2020 de ese fatídico 2020 cuando surgió el COVID en el país porque recordemos que es COVID-19 fue en el 2019 en Wuhan, China que hubo el brote ahí fue que inició todo lo que hoy tenemos como pandemia y el Ministerio de Salud Pública ha alertado sobre todo lo hizo de una manera más precisa enfática desde hace dos semanas está alertando de que pese a la baja del COVID se mantiene en el país una vigilancia porque a pesar de que los casos tienen tendencia a la baja y la ocupación hospitalaria está en cero punto y tanto por ciento la Organización Mundial de la Salud aún no ha declarado el fin de la pandemia y quiero citar lo que decía entonces el Ministro de Salud Pública como no se ha levantado la pandemia la vigilancia del COVID sigue la Organización Mundial de la Salud es que da esta decisión se ha dicho desde el Ministerio de Salud Pública y yo quiero también orientar sobre esto tenemos que celebrar que gracias a Dios no hemos tenido mayores dificultades por el COVID y gracias a la acción de las autoridades cuestionada en su momento criticados algunos aspectos con la oposición haciéndole oposición como es el rol de la oposición sobre el manejo de la pandemia pero hay que saludar que tuvimos una vacuna tuvimos vacunas aquí en el país y por eso pues los daños últimamente después de aplicada la vacuna aunque hubo quisqueyanos muy valientes que decidieron no vacunarse unos se quedaron con una dosis otros acudieron a una segunda pero de la tercera en adelante hubo los mayores problemas las mayores dificultades para la gente ir a aplicarse las dosis y no hubo forma de que esos llamados que hacían las autoridades y que hacían los médicos pues conmoviera a la gente los moviera a enfilarse en un centro a vacunarse y de hecho tuvieron que centrar una gran cantidad de centros cerrarlos una gran cantidad de centros de vacunación porque no asistía un ciudadano a vacunarse para contrarrestar los efectos del COVID y hay que dar las gracias porque los daños no han sido tan letales tan severos en los últimos tiempos los resultados y eso lo indican los boletines que se emite cada día pero la organización mundial de la salud como bien precisan las autoridades de salud de nuestro país no han levantado lo que es la pandemia no han dicho que estamos libres de pandemia continúa y entonces sigue el alerta la vigilancia por parte de las autoridades de salud mire el tema de Haití sigue siendo un tema siempre por todo lo que se ha generado y todo lo que se sigue generando en Haití y no sabemos hasta cuándo ha habido muchas voces en el plano internacional y en el nuestro también pero eso sigue siendo un tema y siguen al día de hoy al día de hoy increíble pero cierto siguen quejas en algunos de esos puntos afectados por el huracán Fiona quejas de que las ayudas no se han distribuido de manera equitativa puntos donde la gente dice que nunca han visto una autoridad ah el presidente vino pero vino al pueblo vino al municipio cabecera pero aquí está el barrio tal y aquí nadie ha venido eso es bueno que las autoridades lo tomen en cuenta y escuchen esas voces de esa gente que todavía pues dicen que no les ha llegado la mínima ayuda luego de ser y haber sido afectados por el huracán Fiona y por otros fenómenos también porque una evacuada que incide sobre nuestro territorio y que genera fuertes lluvias aguaceros como decimos pues también provoca daños y más cuando la zona son tan vulnerables todo por hoy gracias por su sintonía hasta el próximo domingo estaremos aquí nuevamente contándoles todo sobre la noticia ¡Gracias! Gracias por ver el video.